Resulta indispensable reducir el nivel del espejo de agua en la zona del incidente para estar en condiciones de permitir el ingreso seguro al personal especializado en búsqueda y rescate. Como lo mencionamos el día de hoy y para reforzar, estamos trabajando incansablemente para rescatar a 10 mineros que se encuentran atrapados. Cinco mineros fueron lesionados, tres de ellos se encuentran evolucionando favorablemente en una clínica del IMSS y dos de ellos se encuentran en sus hogares. Seguimos trabajando para rescatar a 10 mineros atrapados. La que sigue, por favor, son tan amables. Se encuentran 18 equipos de bombeo en el sitio, de los cuales nueve son de Conagua, cinco de compañías mineras y dos que provienen de la Ciudad de México. El día de hoy se integrará una más, teniendo un total de 19 bombas, considerándose cubierto el requerimiento de este equipo. Para su operación, la Comisión Federal de Electricidad ha colocado en sitio siete generadores de energía eléctrica y tres transformadores que se complementan con cuatro proporcionados por varias compañías mineras para un total de 14 equipos. En el transcurso del día, la CFE habilitará una línea que va a proveer de energía a todo el equipo que se encuentra en el sitio. Esta gran cantidad de equipo de bombeo ha logrado abatir los niveles de espejo de agua en la mina de manera importante. En un promedio se está extrayendo 60 litros por segundo aproximadamente y se tiene un volumen de extracción diario de 5.111 metros cúbicos. Al día de hoy, señor presidente, estamos trabajando 383 elementos, 19 bombas sumergibles, 11 generadores eléctricos, 8 torres de iluminación y además apoyados con 60 vehículos terrestres. Como lo mencionamos el día de ayer y lo quiero reforzar, si me lo permite, tenemos el respaldo y la conducción de la Sedena, de la Guardia Nacional, todo el respaldo también de la CFE, de la CONAGUA, de la coordinación, asimismo como diversas autoridades del gobierno del estado y del gobierno municipal. ¡Gracias!